El conde cubano Guillermo Heredia conectó su tercer jorrón de la temporada en la victoria de su equipo, los Bravos de Atlanta, sobre los Cardenales del San Luis, con pizarra final de cuatro carreras por cero. Ese jorrón del conde lo vamos a ver aquí, en un juego donde Charlie Morton estuvo coqueteando con el No Hit No Run. Ya le vamos a contar lo que hizo el veterano de 37 años, que hizo Ronald Acuña Jr., el venezolano. Aquí usted va a salir bien informado. Pero para eso tiene que ver el video de principio a fin. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre afortunado de contar con tantos amigos. Espero que esté teniendo un gran día. Es viernes, y es viernes de Happy Hour, aquí en el Café Deportivo de Beto, nuestro canal de YouTube. Suscríbase si no lo ha hecho, active la campana, vamos rumbo al primer millón de suscriptores. Si usted activa esta campanita, ella, ella deja saber cada vez que llega un video nuevo, estemos en vivo en nuestro canal de YouTube. Y si al final usted queda bien informado, regálame un like. Antes de ver el cuadrangular de Guillermo Heredia, vamos a hablar del pitcher ganador, Charlie Morton, el veterano de 37 años, que estuvo fenomenal durante todo el juego. El primer hit se lo conectaron a la altura del séptimo episodio con un out, el veterano Paul Gossme. Y ahí se acabó el no hit no run que estaba lanzando hasta ese momento. De todas formas, como usted puede ver en pantalla, siete entradas y dos tercios de actuación. Tres hits le conectaron a Morton. Cero carrera, no dio ni un solo boleto. Ponchó a siete bateadores. Para el veterano fue su sexta victoria de la campaña. Ahora tiene exactamente marca de seis victorias con tres derrotas y un promedio de efectividad de 4.03. Muy, pero muy bien por el lanzador Charlie Morton, que estuvo en un duelo tremendo con John Gantt. Imagínense, John Gantt le anotaron la primera carrera en el quinto episodio, en la parte baja del juego, hasta ahí va cero a cero. Con dos outs vino a batear el cubano Guillermo Heredia. Y ahí está el batazo por todo el jardín izquierdo, a lo profundo. Y esta pelota se fue de fiesta. Ya estaba celebrando el conde el fin de semana, la noche del jueves, honronazo de Guillermo Heredia, su tercero de la temporada. Hay que decir, héroe en este partido, porque se fue de 3-2, con dos anotadas, un boleto, este honronazo. Solamente dos bateadores de los bravos de Atlanta se fueron con dos imparables. Guillermo Heredia y bueno, Freddy Freeman, que se fue en el juego de 4-2. Después de este desafío, Guillermo Heredia aumentó su promedio. Está bateando 275, patrulló el jardín central y un OPS muy bueno, buenísimo. 827 para el cubano. El venezolano, Ronald Acuña Jr., se fue de 2-1 con una carrera impulsada. Y está bateando 294. Muy bien por el equipo de los bravos de Atlanta, una victoria que la necesitaba. No pueden ceder más terreno ahí en el este de la Liga Nacional. ¿Qué se encuentra así? De esta manera, con los Mets de Nueva York, el equipo de la Gran Manzana. Póngamelo en pantalla, ahí están. Los Mets de Nueva York van comandando. Con marca de 35 victorias y 26 derrotas. Los Phillies de Filadelfia en el segundo lugar a 4 y medio. Así que la ventaja de los Mets, muy buena. Atlanta a 6 y medio en la tercera posición. Washington, que ha ido levantando 4 victorias en fila. Los Nacionales están a 7 juegos. Y bueno, los Miami Marlins en el sótano llevan 4 derrotas al hilo. A 9 juegos y medio del primer lugar. Así que Charlie Morton, fantástico por el veterano de 37 años, consiguiendo su sexta victoria de la temporada. Y también, formidable lo de Guillermo Heredia de 3-2, con una impulsada, incluyendo su tercer honrón. Que ya lo vamos a ver. El honrón de Guillermo Heredia por segunda vez en el video. Lo estamos disfrutando. Por eso es que siempre le digo. Para estar bien informado, usted tiene que seleccionar el canal perfecto. Sí, gracias por preferirnos. Active la campana para que reciba notificaciones. Suscríbase si no lo ha hecho. Y siga pasando la voz. Siga contándole a sus amigos. Y si le gustó el video, regálame un like. Y la pregunta, la temporada de Guillermo Heredia, la temporada del conde cubano, después de los números que le di, ¿cómo la evalúas por el momento? Él no es titular en los bravos de Atlanta, pero hay que decirle, cuando le han dado la oportunidad, el hombre ha resuelto el problema. Y sobre los bravos de Atlanta, ¿qué? Tomando en cuenta que se ubican en el tercer lugar del este de la nacional. Y que están, como decía, seis y medio de los Mets de Nueva York. ¿Podrá llevarse el este los bravos de Atlanta? Es temprano la temporada. O nadie se lo quitará al conjunto de la Gran Manzana. O esa posición de privilegio, la cima, está reservada en esta campaña 20-21 para los Mets de Nueva York. ¿Qué piensa usted? Ahora arranca lo que más me gusta, la interacción. No se me vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Feliz fin de semana.